ChimbaFest así que muy felices de esta oportunidad donde tuvimos una tarde donde nuestros jóvenes pudieron mostrar a la comunidad lo que hacen sus temas y todo el esfuerzo y el sacrificio por desarrollar su talento así que muy contentos, hoy día entregamos premios muy importantes para el primero, segundo, tercer lugar y un premio también de reconocimiento por participación, los premios fueron una guitarra un bajo y una batería y algunos platillos así que nuestros jóvenes una vez más muy contentos porque también le estamos dando espacios de participación en esta oportunidad también no solamente fue música, sino que también tuvimos stand de distintas expresiones artísticas como lo fue muralismo a través de grafitis también tuvimos el cómics yoga o acroyoga que es una nueva especialidad que tiene esta disciplina artístico-deportiva así que muy contentos de finalizar esta jornada donde realmente estuvo enfatizada en nuestros jóvenes de Chimbarongo es muy importante la parte de lo que son los valores el compañerismo y también crear un refugio para que estos chicos aparte de ser buenas personas sean grandes artistas el día de mañana, la organización súper buena llegaron, como llegaron hartos chicos nos habilitaron más mesas nos tienen materiales, no, yo agradecido de la gestión que se ha hecho acá en Chimbarongo, agradecido de la Daniela también de toda la gente que ha hecho posible el Chimbarfest y no gracias totales, de verdad, se han pasado bueno, aquí estamos con mi hermano 0H y doble C creo que fue un momento importante para nosotros ya que estamos entregando nuestra música a la comuna y me parece que estas instancias deberían darse más seguidos para así fomentar la cultura no tanto del hip hop sino que la cultura de la música en sí y fomentar a los nuevos músicos y nuevos talentos que están surgiendo en la comuna. Mi participación en el Chimbarfest consiste en eso traje unos cartones para que la comunidad se acercara y pudiese participar y conocer un poco el elemento del spray que un poco inaccesible para la gente acá y la actividad ha sido un 7 Doy millones de agradecimientos a nuestra invitación nosotros como banda estamos muy agradecidos de la oportunidad que se nos da somos una banda que empezó relativamente en abril de este año y creo que estamos bien consolidados y hemos tenido muchas tocatas y nos incluimos nos incluyeron en esta y realmente ha sido pero fantástico ganamos sacamos primer lugar aquí en el concurso la banda de Chimbarongo y fue no sé una muy bonita experiencia aquí tenemos una joya para ti para la casa para seguir tocando para seguir rockeando y 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